El último Quiero darle de escenario a Potencia ¿Dónde está Potencia? Potencia Maquiavélico ¿Dónde está Maquiavélico? Maquiavélico ¿Dónde está Artefacto? Artefacto Artefacto ¿Dónde está Artefacto? Artefacto ¿Dónde está Hácolos? Hácolos 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 Y por último Orec ¿Dónde está Orec? Orec Ahí tenemos a los 20 Que se van a ver En la madre línea de hoy Todos los demás Un aplauso por favor Para todos los demás Que no No libraron los cifers Pero Se rifaron Ahí viene el Orec Ok Entonces como lo dije Es Potencia Potencia Maquiavélico Después Artefacto Después Hácolos Y después Orec Hasta el último Por favor En ese orden Ahí está Entonces ya saben Cómo es Cuatro minutos y medio Cuatro por cuatro Suécto me hizo Como deseo Se retorna Ya saben cómo es ¿No? Esas manos en el ladrón Tres Dos Unos viejos Te metes contra mí Pero te vas a ver Pues como en América Chingarás tú a tu madre Pero lo vas a hacer por dos Solo para levantar polémica Ahora sé que hay un consejo Yo tengo el rap de la banda viejo Por uno o por dos Llegó lejos Y hasta el final El Orec Solo gritó por pendejo Por pendejo Ese cabrón Que culazo Oye Maki Vas a sufrir Oye Esas manos A mí me da el artefantazo Y tuvo un porter en la final El cruz azulazo Yo la verdad Se pongo el play Con este ritmo Sabes que prezo Y todo un tempe ¿Qué pasó con este güey? Creo que Eric El niño no entendió En línea de DJ El niño este obede Primera solo verle la barba El scotch y fuentes El scotch y fuentes Se juro que pongo free ¿Cómo me estás tirando a mí? Y a ti se bullying Te hice vivir Y te destruí Cada llanta de mis rojas Te cabe en la nariz En la nariz Que no sabemos Fíjate cómo se escarba Besos buenos A los que sabemos Nunca se calza No es Eric El niño este cabrón Si tiene paz Las mujeres Sus novias Se le suben a la barba Yo la verdad Sabes que esto es técnico Poco palabras Que a los putos Yo los dejo para pléjicos No te burlo de ti Esto no es estético Te estoy diciendo Lo que nunca pudo decir De tu médico Una pendejada Que me tiren de mi barba Si así le gusta a su jefa Que le piquen en la cara No lo compones Solo hay más que te ganas Hijo de puta Mañana ya no las clavas Yo te aseguro Que mañana no las clavas Hoy tampoco Tú eres agua Pendejo Rayoso y lava A mí no me vas a apagar Si te evaporo Te evaporo Y poro a poro De tu pie Vamos a ver Talento emana Tú no tienes práctica Que te desmayes No es una cosa mágica Tú lo estás tirando Pinche básica Yo sí te voy a dar En tu madre Puto Yo no te tengo la Siga tu madre Pendejo No tienes ni habilidad Por eso creme Que esta mierda Yo te voy a desmayar Ese pendejo No tiene la habilidad Tú eres la lama Y la basura Siempre queda en su lugar En su lugar Por eso crees que Sabes dónde vas Por eso es que Cabrón En tu casa No te quieren regresar La verdad Yo batallo Con esta pinche guiña Me siento como Don Ramón Regañando a la chilindrina Pero no batallas conmigo Para evitar la fatiga Porque tú solo aparentas Tu rap te juro Que se nota Te revientas Tú no eres Don Ramón Y de los noventas ¿Quién eres Don Ramón? Dime él Ya sabes Le bajarías la renta Oye tú tranquilo hermano Me corto ante tus orines Yo cada vez que improviso Claro se vienen orines Chilindrina Gordo No mames dime ¿Qué pedo te trajiste? Aquí en medio algodines Algodines te lo explico Pues te he hecho los ojos Pa' que quedes como Kiko Pongo esas palabras Aquí yo me simplifico Si quieres te lo abierto Y en tu jeta me triplico Chavo del ocho bars La verdad que no lo entiendo Pero bueno Si las tías siempre llego Y me defiendo Hijo de puta La verdad te está doliendo Dice me desmayé Fue sin querer queriendo La verdad que no lo entiendo La verdad que no lo entiendo